Dime que esto fue un error que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer, una equivocación, un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón Dime que esto fue un error que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer, una equivocación, un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón Dime yo quiero entender Que te falta mi amor, que me quieres tener Hable amor que de ti necesito saber Que te aparta de mí Solo un malentendido entre un hombre y una mujer Dime que esto fue un error que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer, una equivocación, un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón Dime yo quiero entender Que te falta mi amor, que te falta mi amor, que me quieres tener Tal amor que de ti necesito saber Que te aparta de mí Solo un malentendido entre un hombre y un ángel Dime yo quiero entender Dime yo quiero entender Que te falta mi amor, que me quieres tener Tal amor que de ti necesito saber Que te falta mi amor, que me quieres tener Que te falta mi amor, que me quieres tener Llegar a la cima del pecado Y te encontré llorando y sin abrigo Tenías en tus manos el sueldo del domingo Y te invité a tomar unos tequilas Quería saber un poco más de tu vida Y al quinto trago y sin estar ya cohibido Te propuse hacer el amor conmigo Toma de la madrugada que un beso no te sabe a nada A tu y solo te interesa un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Hazme sentir que soy tu rey Tu rey de sueldo y de ocasión Y fíjeme tu gran pasión Y fíjeme tu gran pasión Muchos asegúe tu gran pasión Muchos aseguran que este amor te vuelve loco Que te enamora y te pierdes poco a poco Les aseguro se han quedado cortos Por ella daría mi vida Por ella daría mi vida Y morirme poco a poco Toma de la madrugada que un beso no te sabe a nada A tu y solo te interesa un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Hazme sentir que soy tu rey Tu rey de sueldo y de ocasión Con un beso no te sabe a nada Con un beso no te sabe a nada Como quisiera estar a tu lado Ocupar un lugar especial Recordar aquellos momentos que pasamos los dos Aquel tiempo y la distancia Me causan un gran dolor En mi mente no te puedo olvidar Si tú no estás aquí junto a mí Amor Quiero volver a verte No soporto esta soledad El recuerdo, tu ausencia me atormenta Y me hace sufrir al recordar Quiero volver a verte Y no quiero ni pensar En los versos, las caricias que sentías Que algún día las vayas a olvidar No soporto esta soledad En los recuerdos, tu ausencia me atormenta Y me hace sufrir al recordar Quiero volver a verte Quiero volver a verte Y no quiero ni pensar En tus besos, las caricias que sentías Algún día las vayas a olvidar Algún día las vayas a olvidar Algún día las vayas a olvidar ¡Gracias! 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 Hoy me he prometido que te tengo que olvidar Aunque las noches me enferme de llorar Y ya no vuelva jamás a suspirar Hoy, aunque haya sido mi único querer Me prometí que me tengo que imponer El sacrificio de no volverte a ver Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando dices yo te amo Cuando dices yo te quiero Me haces muy feliz Siento que la vida Me haces muy feliz Me haces muy feliz ¡Suscríbete al canal! 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 Tú y yo, por el gran camino del amor, juntos por la vida sin temor, y llenando de alegría el corazón. Música Siempre tú, para mí es un gran tesoro, el amor que tanto adoro. Eres tú, siempre tú, juntos por el mundo tú y yo, por el gran camino del amor, juntos por la vida sin temor, y llenando de alegría el corazón. Música Habla Música 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 Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré ¡Gracias! Podrías decir que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad no te he dejado de extrañar Despertar, todavía te amo Solo sigo deseando regreses a mí Me haces sufrir cuando te exhibes con él No puedo creer que te olvidaste de mí Hay en tu mirada señas de dolor Vives en mi vida y yo en tu corazón ¿Por qué? Sufrimos así Si sé perfectamente Que no puedo vivir sin ti Y tú sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Podrías decir Que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad no te he dejado de extrañar Es verdad Es verdad Todavía te amo Solo sigo deseando regreses a mí Solo sigo deseando regreses a mí ¿Por qué? Sufrimos así Sufrimos así Si sé perfectamente Que no puedo vivir sin ti Que no puedo vivir sin ti Y tú sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz ¡Suscríbete! 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 en ti, no te olvides que eres todo para mi, este apiocos es tan cruel para los dos, primero Dios, por ti yo volveré, volveré para ti, porque tú eres para mi, lo más lindo de amor, mi compañera volveré para ti, porque mi gran ilusión, es tenerte junto a mi, mi dulce amor Volveré para ti, porque tú eres para mi, lo más lindo del amor, mi compañera Volveré para ti, porque mi gran ilusión, es tenerte junto a mi, mi dulce amor Volveré para ti, porque tú eres para mi, lo más lindo del amor, mi compañera Volveré para ti, porque mi gran ilusión, es tenerte junto a mi, mi dulce amor Mi dulce amor, mi dulce amor Muchas veces me preguntas El porqué seguimos juntos, si somos tan diferentes, lo cierto es que algo muy fuerte, es lo que nos tiene unidos Ya nada es como el principio, yo cambié y tú has cambiado, ahora somos tan distintos, desde un día nos entendimos, eso es parte del pasado No sé a mi, lo más lindo de amor, no sé a mi, lo más lindo de amor No sé a dónde va a llevarnos, no sé a dónde va a llevarnos Con virtudes y defectos, aunque siempre me pregunten, cómo es que seguimos juntos, siendo polos tan opuestos Cada forma de querernos No sé a mi, lo más lindo de amor No sé a dónde va a llevarnos, no sé a dónde va a llevarnos Aunque siempre me pregunten, aunque siempre me pregunten, cómo es que seguimos juntos, siendo polos tan opuestos No sé a mi, lo más lindo de amor No sé a mi, lo más lindo de amor No sé a mi, lo más lindo de amor Quizá mañana una flor Este marchita con dolor Este marchita con dolor Esperando estará Una lluvia de amor Una lluvia de amor Cuando llega un adiós Esto suele suceder Esto suele suceder Pues se pierde una esperanza Solo queda una lloranza Solo queda una lloranza Solo queda una lloranza Y se va la elección Y los días felices Solo queda dolor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Quería olvidarme de ti Será la ilusión Y los días felices Solo queda dolor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Quería olvidarme de ti Y no pienses mi amor Basta de reproches Yo también sufro Igual que tú Es verdad Que soy el culpable De tu infelicidad Pero yo también Estoy perdiendo Mi felicidad Te juro Que daría mi vida Por devolver a ti La felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer Lo que tú quieras Pero déjame en paz En paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Siempre discutiendo Por algo Que no tienes opción Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor Entre tú y yo Un infierno Un infierno ya se ha vuelto Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Por algo Que no tienes solución Entre tú y yo El amor El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor Y por rencor Te prometimos que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejabas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Te prometimos que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejabas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con ningún otro al altar No podrás ser feliz con ningún otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Que ha llenarás por tu capricho Que ha llenado de alegría mi vida entera Con todas estas cosas tan bonitas Con todos los detalles más hermosos Con tu compañía Con tu compañía Soy el eterno enamorado de tus ojos Llenaste de ilusión todos mis sueños Hiciste recibir un mundo nuevo Con tu amor sincero Con tu amor sincero Te voy mi amor Te voy mi amor Las horas Más lindaste mi vida Son junto a ti Son muy feliz Contigo Te voy mi amor Te voy mi amor Te voy mi amor Ahora, con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor, te quiero Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz contigo Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Una pareja que se amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo otro hombre se entregó El vagazón nací en un amor, y ella sola con la quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo otro hombre se entregó Él vagazón nací en un amor, y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error Los días son tristes si no estás conmigo No me acostumbrando a vivir sin tu amor No me acostumbraste a estar siempre contigo Me siento perdido si no estás aquí Quisiera esta noche salir a buscarte Pero tengo miedo a encontrarte con él Me quedo encerrando, llorando tu ausencia Me mata la pena de estar sin tu amor Me enamoré de esa mujer Que destrozó mi corazón Que un día le entregué Porque se fue Ay, no lo sé Será que nunca le importó Mi corazón Me enamoré de esa mujer Me enamoré de esa mujer Los días son tristes si no estás conmigo No me acostumbrando a vivir sin tu amor No me acostumbraste a estar siempre contigo Me siento perdido si no estás aquí Quisiera esta noche salir a buscarte Pero tengo miedo a encontrarte con él Me quedo encerrado, llorando tu ausencia Me mata la pena de estar sin tu amor Me enamoré de esa mujer Me enamoré de esa mujer Me enamoré de esa mujer Que destrozó mi corazón Que un día le entregué Me enamoré de esa mujer Me enamoré de esa mujer Me enamoré de esa mujer